Ayer en el entrenamiento no se sintió bien y por eso no formó parte del equipo. Tuvo un problema muscular y no se le alcance porque fue todo muy argentino en el último entrenamiento y preferimos no arriesgarlo porque era muy cercano. Y quieras o no, a veces es importante pensar en el jugador, en este caso en el subclub y no arriesgarlo. Nos privamos de su fútbol, pero bueno, eso fue lo que pasó con él. Y yo creo que lo que tiene este equipo es ganas de jugar a la pelota, juntarse, pasárselas, que no te hagan daño como cuando jugabas en tu casa, que no querías atacar y que no te hagan gol. Bueno, es más o menos parecido y ellos se sienten cómodos, se sienten cómodos pasándose la pelota, intentando recuperar el rápido. Y bueno, hay veces que se puede y hay veces que no. Lo importante es que el equipo siempre lo intenta. Últimas dos preguntas. Buenas noches, Lionel. Primero de nada felicidades por la victoria. Te habla Iván Levato para Rocangol. Hoy es de una mecánica M690. Hacerte dos consultas, una individual. Por Tiago Almada, que jugó historia en el partido, hoy ingresó el subbol. ¿Qué viste en él para poner los dos partidos? Y también si sentís la presión de que cuando juega en la Argentina, la selección hace feliz al país, unen al país, si sienten esa presión. Bueno, la segunda es más fácil. No sentimos presión, al contrario. Si la gente es feliz, ojalá fuera presión eso, ¿no? Hay otras cosas que son más... Pero para nosotros es increíble que la gente disfrute y que cuando esté la selección esté enganchada la televisión y es algo muy lindo. Y bueno, Tiago está teniendo un muy buen presente en su equipo. Está jugando en una posición en la cual a nosotros nos puede valer. Jugando por izquierda, a veces metiéndose para adentro. Ante la baja que tuvimos de Nico González, de Bernalcho, gente que no podía jugar ahí. Tiago es uno de los que nos puede jugar ahí, aunque no es su posición natural, entiende. Jugar ahí entiende y lo entiende bien. Así que se abrió un abanico y lo que siempre decimos, cuando uno deja un hueco, entra otro. Y bueno, a ver qué pasa en la siguiente convocatoria. Buenas noches, Leonel Bruno Guiso para Radio 10. Quería consultarte qué tan importante es para el cuerpo técnico la efectividad y golear como lo hizo hoy el equipo. Muchas gracias. Bueno, es importante. Sí, es importante. Sobre todo que hagan goles los delanteros. Nos ponen contentos y felices que tanto Julián como Lautaro hayan hecho gol. Y bueno, el maestro ha decidido lejos, pero este equipo siempre ha tenido chance, ha tenido gol. Y lo va a seguir teniendo con esa calidad de jugadores que tiene adelante. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.